Hola humano, bienvenido a un nuevo cortodocumental de Marginal Media, la tercera entrega de Australia, un país de contrastes, donde intento mostrarte ambas caras de este espectacular país, tanto lo bueno como lo malo. Hoy trato un tema que puede ser interesante para los más jóvenes deseosos de conocer Australia, el de la explotación laboral de estudiantes y mochileros. Australia la llaman el país de la suerte, realmente lo es, un país privilegiado en muchos aspectos. Aquí no nos falta tierra, 25 millones de habitantes para un país 4 veces más grande que México y más de 15 veces el área de España. Ni faltan recursos para explotarlos. Australia aparece a la cabeza de los mayores exportadores del mundo tanto en minerales como en productos agrícolas y ganaderos. Una naturaleza espectacular, una fauna única. Irse de este mundo sin haberse dado una vuelta por The Lucky Country es como irse sin haber leído ese libro o ver esa película que hubiese dejado una memoria imborrable para el resto de tu existencia. Por eso que mucha gente se anima a llegar hasta aquí y pasar una temporadita explorando el país, especialmente jóvenes. No es difícil conseguir un visado de turista por tres meses o de turismo y trabajo combinados, la llamada Working Holiday Visa, por un año. Ambos puedes conseguirlos en 48 horas. Un visado de estudiante requiere más papeleo, pero las autoridades están por la labor de facilitártelo. Bien saben ellas los ingresos que eso significan. El valor del mercado estudiantil internacional en Australia ha aumentado un 22% en los últimos dos años hasta alcanzar los más de 32 mil millones de dólares al año que vale ahora. En Australia hay más de medio millón de estudiantes internacionales matriculados. Algunas universidades, con hasta más de una cuarta parte de sus estudiantes siendo extranjeros, están ingresando fuertes ganancias. Familias ricas de medio mundo envían a sus hijos a sacarse una licenciatura de una universidad australiana pagando alrededor de medio millón de dólares australianos por ello. Un 31% de los estudiantes internacionales en Australia son chinos. Les siguen en proporción India, Nepal, Malasia y Vietnam. Así que sí, los ricos de Asia escogen Australia. El número de estudiantes brasileños y colombianos también se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Decía que las autoridades australianas saben del gran negocio que tienen vendiendo títulos universitarios, cursos de inglés y formación de todo tipo, pero también saben que no todo el mundo es rico. Por eso que los visados de estudiante vienen con permiso incluido para trabajar hasta 20 horas semanales. Un estudiante puede recortar gastos trabajando en sus ratos libres, los fines de semana o durante sus vacaciones. Por otro lado, hay más mochileros que estudiantes internacionales visitando Australia. Más de 600.000 según datos del 2015, lo que entonces representaba un 13% de todo el turismo en Australia. Los mochileros viajan por Australia con alguna variedad del visado Working Holiday Visa que te permite trabajar al tiempo que haces turismo. Esta es una fuerza laboral que el gobierno maneja a su antojo según le convenga al país. Un mochilero puede renovar su visado y extender su permanencia en Australia otros seis meses u otro año si se compromete a trabajar cierto tiempo en ciertos trabajos o en ciertas áreas, allá donde sea más necesitado. Tras los sueños de unos, generalmente está la explotación y el beneficio de otros. En Australia no es menos. Y aquí ya entramos en materia. Mochileros, estudiantes que trabajan y turistas cuando deciden trabajar ilegalmente son explotados en Australia. Según un estudio publicado hace ahora un mes y cuyos primeros resultados ya se mostraron el año pasado, mochileros y estudiantes internacionales pierden más de mil millones de dólares en salarios que no les pagan. El salario mínimo legal en Australia es de 18 dólares y 93 céntimos por hora. Dólares australianos, cuyo valor está por debajo del dólar americano. Un dólar australiano equivale, ahora mismo, a 73 céntimos de dólar americano. Esos casi 19 dólares australianos de salario mínimo son 14 dólares americanos, algo más de 12 euros o 280 pesos mexicanos. Las cifras a partir de ahora se refieren a dólares australianos. El estudio recientemente publicado, que incluye más de 4.300 encuestados provenientes de 107 países, una cohorte que representa hasta el 11% del mercado laboral australiano, reveló que casi la mitad de los encuestados ganaba 15 dólares por hora o menos. Un tercio ganó 12 dólares por hora o menos. Y hay gente que trabaja por menos de 5 dólares por hora. La horticultura y el trabajo agrícola es el sector con el salario más bajo y el más explotado. Ha habido muertes por sobrecarga de trabajo. Es también el sector que cuenta con mayor necesidad de trabajadores temporales. El primer ministro de Australia acaba de anunciar que aumentará el número de trabajadores facilitando la entrada a través del visado 462, que es el de los mochileros trabajadores, para satisfacer esa necesidad de empleos rurales. El sistema está roto y hay empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de ello. Así lo denuncia este informe publicado que lleva por título Wage Theft in Silence, robo de salarios en silencio. Y lleva ese título porque la mayoría de los afectados deciden no hacer nada. Los empleadores lo saben y continúan explotándoles. Hasta el 80% de los trabajadores extranjeros temporales en granjas suelen tener alguna experiencia negativa. Por cada 100 trabajadores que recibieron pagos insuficientes, solo tres trabajadores acudieron al Fair Work Ombudsman, el defensor del pueblo del trabajo justo. La principal vía para los trabajadores migrantes que necesitan ayuda con el pago insuficiente de sus salarios. De estos, más de la mitad no recuperaron nada. Las barreras para denunciar la situación son la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo, un 42%, el esfuerzo de hacerlo, un 35%, el temor a cómo puede afectar tu visado, un 25%, y el temor a perder el empleo, un 22%. Curiosamente, entre estas razones para no denunciar no aparecen las barreras del idioma ni barreras culturales, puesto que son los trabajadores asiáticos los más dispuestos a intentar recuperar sus salarios. La gente traga con la explotación por estar en un país extranjero. Un estudiante que puede estar pagando cientos de miles de dólares por una licenciatura no va a arriesgarse a perderla por recuperar 5.000 dólares. Quienes se quejan a sus empleadores a veces reciben amenazas de estos de denunciar algún incumplimiento de las condiciones de sus visas. Yo te animo a conocer Australia porque creo que realmente la experiencia merece la pena y una buena manera de hacerlo es ir trabajando y viajando. Trabajar duro unos meses y luego viajar otros. Se puede hacer, no es difícil, pero que no se te escape lo que te estoy contando. Australia tiene ahora mismo una gran subclase silenciosa de cientos de miles de trabajadores migrantes mal pagados y el sistema, tal como está, te protege poco. Hay agentes laborales establecidos que pueden encontrarte un puesto de trabajo y velar por tus intereses, pero como te encuentras en una granja perdida por algún rincón de este vasto continente y te quejes a tu empleador, puede que te despida y te encuentres sin trabajo de un día para otro. La explotación y el trabajar por menos del salario mínimo legal no es exclusivo del sector agrícola. En las urbes también se da en los sectores de hospitalidad, construcción y al igual que en otros países en los nuevos trabajos surgidos de la mal llamada economía colaborativa, donde te contratan como subcontratista en lugar de empleado para que tengas que trabajar sin seguridad de ningún tipo y acabes ganando poco. Muchos asiáticos vienen así a Australia, engañados por anuncios en sus países de origen ofreciéndoles empleos que luego van a violar las condiciones de sus visas. Hay una cultura de impunidad basada en que los explotados permanecerán silenciosos. Esa es la situación que el defensor del pueblo del trabajo justo va a intentar rectificar a la vista de este informe reciente. Este defensor del pueblo exclusivamente para asuntos laborales está considerando la mejora de los servicios de apoyo para los trabajadores, migrantes, temporales y el fortalecimiento de medidas para proteger tus derechos. Entre estas medidas se incluye la creación de un cortafuegos para impedir que el defensor del pueblo del trabajo justo comparte información sobre violaciones de visa con el departamento de asuntos internos, para que si eres explotado puedas denunciar sin miedo a ser expulsado. En fin, que si un día aterrizas en Australia, espero que te encuentres un poco más protegido y menos explotado. Hasta la próxima. La paz. Recuerda que voy a sortear dos botones de plata, que participar en el sorteo es fácil y que encuentras en la descripción del vídeo las instrucciones de cómo hacerlo. Cuando hayas comenzado a hacer tu lista de reproducción, envíame el enlace a sandia.marginal.tv y comenzaré a promocionar tu lista, lo que si eres un creador de vídeos también ayudará a tu canal.